El gobernador Alejandro Leónz destacó el éxito de la operación Troya en Córdoba, logrando disminuir los altos índices de homicidios. De igual manera, a los demás, a los miembros de los medios de comunicación, siempre nuestro cariño especial. En esta calurosa mañana, señor Ministro, acudimos a instalar o a darle un inicio formal a la fase 2 de la operación Troya. Hace ocho días estuvimos reunidos con el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, y gran parte de la cúpula militar que hoy también nos acompaña. Y realizábamos un balance de todas las dificultades que se vienen presentando en el departamento en materia de orden público. Dificultades que hoy han variado, teniendo en cuenta que también ha mutado esa criminalidad gracias al éxito que ha tenido la fase 1 de la operación Troya. El mandatario departamental dijo que a raíz de la acción efectiva en la lucha frontal contra las bandas criminales, se han especializado en microextorsión. Fuentes de financiación con la minería ilegal, entre otras actividades delictivas. Y les explicaba en otras palabras que, dada la contundencia en materia de capturas, dada la contundencia de incautaciones, puntualmente en materia de narcotráfico, estas bandas criminales se han especializado hoy en microextorsión, en utilizar fuentes alternas de financiación como es la minería ilegal. Y le planteábamos al señor presidente, obviamente, que era una necesidad replantear la estrategia en la persecución, lucha contra todos estos delincuentes. Hoy vemos con mucha alegría que ocho días después del anuncio que hizo el señor presidente ante nuestras peticiones, señor ministro, estamos dándole esta instalación a la operación Troya en su fase 2. León manifestó que 350 policías llegaron a Córdoba para reforzar el pie de fuerza en la lucha frontal contra las bandas criminales. Que vamos a contar, señor ministro, gracias a usted, al señor presidente, con 300 nuevos hombres para reforzar la operación Troya 2, que va a tener su epicentro en el sur del departamento, en los municipios de nuestro querido San Jorge, que hoy vienen siendo golpeados por esa minería ilegal y vienen siendo golpeados en su zona rural por toda esta microextorsión que viene aquejando a los campesinos, a los ganaderos, a los agricultores, a los tenderos, a los pequeños comerciantes de esa región. No tengo sino palabras de agradecimiento para con la fuerza pública, para con estos hombres que día a día dan su vida por nosotros. A todos ellos nuestro respaldo y nuestro cariño. Y agradecimiento de igual manera al gobierno nacional, porque se han dado cuenta de nuestras necesidades. Agradecimiento a ustedes, señor ministro, a toda la cúpula. Tenemos que decir los cordobeses que el gobierno nacional nos está cumpliendo en materia de seguridad, que nos tiene como su prioridad, que nos tiene, obviamente, garantizando todas las peticiones para poder fortalecer nuestro departamento de Córdoba. La gente ha comentado, señor ministro y señores asistentes, sobre la operación Troya en su fase 1. Y muchos hablaban que la operación Troya 2 era porque la operación Troya 1 no había cumplido su cometido. Queremos decirle que eso no es cierto. La operación Troya 1 es un éxito. Un éxito hasta el punto que hoy en nuestro departamento de Córdoba los homicidios, por ejemplo, se han reducido en un casi 50%. Que hoy todos los niveles en materia de indicadores delictivos han disminuido en una proporción dramática. Pero obviamente ante esa persecución, ante ese asedio de la fuerza pública, ellos mutaron y están intentando ganar espacio en materia de extorsión y en materia de minería ilegal. Y esta operación Troya 2 es una respuesta ante ese cambio de estrategia que implica que también el Estado y el gobierno replantee para poder controlar esos nuevos fenómenos delictivos.